Muy buenas tardes ya. Señor Gómez y Golzarri, muchas gracias por estar aquí. Sé que está deseando que le pregunte por la remuneración de los depósitos. Descuide que lo haré. Pero quiero empezar por otra cosa, porque algo de lo que estuvimos hablando ayer en nuestra primera jornada y que ha surgido en las ponencias de primera hora es ese caos económico que esperábamos y que no se dio, cómo la economía está resistiendo en un entorno de altísima incertidumbre y subida de tipos. Y en este mismo entorno muchos periodistas estábamos esperando escribir muy pronto el titular de sube la morosidad, pero no sube, tampoco ha ocurrido. Y lo quiero preguntar a usted si le sorprende y por qué cree que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No estoy subiendo la morosidad, afortunadamente, diría yo. Pero sí, efectivamente, yo creo que todos nos hemos visto sorprendidos. Incluso aquellos que éramos más optimistas con la evolución de la economía española. La verdad es que yo recuerdo antes del verano pasado, cuando había gente que decía que nos íbamos a enfrentar a una especie de precipicio económico, yo no veía muy bien cuáles eran las razones para eso. Pero es cierto que, dicho eso, estamos en mínimos históricos desde el punto de vista de Mora y lo que hay que cuestionarse es por qué nos hemos confundido o por qué, afortunadamente, nos hemos confundido. Yo creo que hay varias razones para eso. En primer lugar, hay una razón muy clara y es que la economía española se está comportando mejor de lo que estaba previsto. Y eso tiene una incidencia clara en los niveles de morosidad. Tanto el año pasado, el crecimiento del PIB, como el primer trimestre de este año, pues yo creo que nos está sorprendiendo positivamente a todos y, desde luego, eso incide directamente en la morosidad. En segundo lugar, me parece que el comportamiento del mercado de trabajo ha sido muy relevante. Realmente, sobre todo cuando hablamos de morosidad en particulares, la correlación entre la morosidad y el desempleo, no sé si es 100%, pero está muy cerca de eso, ¿verdad? Y la verdad es que el comportamiento del mercado de trabajo también ha sido más dinámico de lo que era previsible. En tercer lugar, realmente, cuando hablábamos hace un año, todos estábamos, o año y medio, estábamos preocupados por el impacto de la pandemia, etcétera, en sectores muy concretos, como era el sector de hostelería, el sector de turismo, etcétera. Y hemos tenido y estamos teniendo, afortunadamente, mucha actividad, tanto en el sector de turismo, tenemos una campaña en Ciernes que yo creo que va a ser magnífica, como también en el cambio de hábitos de consumo, que se ha concentrado mucho el gasto en el mundo del ocio y de la hostelería. Pero, más allá de eso, yo creo que hay un cuarto factor que me parece fundamental y que, cuando uno hace las previsiones sobre lo que va a ocurrir en el presente, siempre tiende a pensar la última experiencia que tuvo. Y, desde luego, eso a mí me pasó clarísimamente. Y vas y te conduces al año 2012, 2013, 2014. Pero es que, entre aquella situación y la situación actual, ha habido un cambio extraordinario desde el punto de vista de la potencia financiera tanto de las familias como de las empresas. Se nos ha olvidado, pero en el año 2012, 2013, las empresas españolas tenían un endeudamiento sobre el PIB del 132%, que era muy superior a la media de la Unión Europea. Y hoy están por debajo de la Unión Europea, en los entornos del 90%. Y eso es predicable también, absolutamente predicable, de las familias que estaban muy por encima en términos de endeudamiento sobre PIB en el año 2012. Estaban como en el 86% y ahora están como en el 60% y debajo de la media europea. Y yo creo que ese cambio estructural que hemos tenido en nuestra economía, que como es continuo y permanente, a veces no te das cuenta y no lo valoras suficientemente, yo creo que ha sido otro factor fundamental. Dicho eso, creo que tenemos que ser prudentes. Y a mí sí me parece que tenemos que ser prudentes porque, lógicamente, se están produciendo todos los procesos de repreciación de las carteras hipotecarias, que llevan un cierto tiempo. Y, por lo tanto, la prudencia, que es buena en todas las actividades de la vida y especialmente en banca, pues creo que tiene que ser la actitud mirando al futuro. Mirando al futuro, algo que sí que ya empiezan a reflejar las estadísticas del Banco Central Europeo es un freno en la concesión de créditos y un encarecimiento, un endurecimiento de las condiciones de estos créditos. ¿Cuáles son sus perspectivas para lo que queda de año y si esta tendencia se mantiene y se consolida? ¿Qué impacto cree que puede tener en esta economía que nos ha sorprendido para bien? Lo primero que tenemos que decir es que el endurecimiento de las condiciones tanto de oferta como de demanda en el mercado de crédito es lógica consecuencia de la política monetaria. La política monetaria, en definitiva, lo que pretende es eso. Y porque hay una buena transmisión de la política monetaria se produce el endurecimiento. Cuando uno hace el análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de crédito, a mí personalmente me parece que no solo es un tema de oferta, que por supuesto se ve incidida por los tipos de interés, qué duda cabe, sino que es un tema de demanda como lo recogía en la última encuesta del Banco Central Europeo que hacía un análisis de los distintos países de la zona euro. Yo lo que creo es que en estos momentos, si dividimos un poco cuáles son los distintos componentes de las carteras de crédito de la banca más tradicional, pues estamos asistiendo a una clara caída de nueva facturación en hipotecas como consecuencia de la reducción de los ritmos de crecimiento y que han entrado ya en terreno negativo de las compraventas, lo cual, teniendo en cuenta que los bancos españoles tenemos unas carteras hipotecarias muy antiguas, pues esto está dando lugar a una caída de saldos que creo que se va a mantener. En el mundo de consumo estamos viendo, sin embargo, una cierta contención, una cierta resistencia. Por supuesto, crecimientos muy discretos, pero no estamos viendo desde luego caídas. Y en el mundo de la empresa yo creo que aquí hay dos perspectivas. La perspectiva, digamos, de lo que es el circulante, que yo creo que sigue funcionando muy bien. Y hay, bueno, un cierto parón, que es lógico, teniendo en cuenta el entorno de tipos de interés, el entorno político, etcétera. Un cierto parón, porque los empresarios quieren tener claridad sobre, digamos, el horizonte más próximo. Bueno, sumando todo eso, yo, y tomando tres años, a mí me parece que lo que vamos a ver en España son saldos de la cartera de crédito, pues básicamente estables o ligeramente crecientes en este periodo de tres años. Es lo que veo, no veo caídas importantes, seguramente este año tengamos una evolución bastante plana y en los dos próximos años crecimientos, pero crecimientos muy discretos, la verdad. Vamos ahora a la segunda gran preocupación de los españoles. Yo le había pensado preguntar por qué los bancos no están remunerando los depósitos, pero en realidad el Banco de España lo respondió la semana pasada en un informe. Al menos dio su respuesta la semana pasada en un informe. Dijo, sí, es por los excesos de capital que hay, pero también por la concentración bancaria. ¿Lo comparte? Vamos a ver, a mí me gustaría poner un poco en perspectiva el tema de las remuneraciones y responder directamente luego a lo de la liquidez y la competencia. Vamos a ver, a mí me gustaría poner un poco en perspectiva las cosas. Nosotros hemos vivido un periodo que fue, como lo conocéis perfectamente, de seis años, desde el año 2016 hasta el año pasado, con tipos de interés negativos, con una política monetaria tremendamente laxa. ¿Y qué es lo que ocurrió en aquellos momentos? Pues lo que ocurrió es que la banca respondió de dos maneras, fundamentalmente. En primer lugar, en el segmento empresarial, en el mundo de la empresa, lo que hizo la banca fue repercutir el coste que tenía por depositar su liquidez en el Banco Central Europeo. Y en el mundo de las familias lo que hizo fue no repercutir ese coste y ponerse a trabajar en la mejora de productos más sofisticados. Es decir, en productos que en una situación con tipo de interés negativo pudieran ofrecer a sus clientes, como de hecho se consiguió, rentabilidades positivas. Y hay un fuerte desarrollo en el mundo de los fondos de inversión, un fuerte desarrollo en el mundo de los seguros de ahorro y un fuerte esfuerzo en términos de preparación de las personas. Me gustaría dar, desde ese punto de vista, dos datos. En primer lugar, hablando de la preparación de las personas, nosotros a lo largo de estos años hemos creado un equipo de 29.000 personas que están asesorando financieramente a nuestros clientes, pero más importante o tan importante como eso, es que cuando se habla de ahorrador e inversor, en estos últimos años esas fronteras se han diluido de forma extraordinaria. De hecho, cuando uno analiza el caso de CaixaBank, del total de recursos que nos confieren su confianza los clientes, el 40% de los recursos no son depósitos bancarios, sino que a lo largo de estos años han buscado otras alternativas de rentabilización de sus ahorros. Y eso creo que es importante tenerlo en perspectiva. En segundo lugar, hace un año el tipo del Banco Central Europeo ha estado al cero. O sea, ha pasado un año, no han pasado 60 años, ha pasado un año. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el mercado? En el mercado lo que está ocurriendo es que sí se están retribuyendo los depósitos, lo que pasa es que se está retribuyendo de la misma manera que las empresas fueron las primeras en asumir el impacto de los tipos negativos, las empresas son las primeras que se están beneficiando de ese proceso. Y en el mundo de particulares, bueno, pues ese proceso está siendo más lento, como fue más lento la repercusión de tipos negativos. Y eso se está produciendo en primer lugar porque nosotros personalmente opinamos que para un ahorrador, para un inversor que tiene un dinero ahorrado y que está con una previsión de varios años, no de tres meses, el depósito bancario claramente no es su mejor opción. Y hay opciones hoy que son mucho mejores desde el punto de vista de combinación de riesgo y rentabilidad. Y eso es lo que pensamos y eso es lo que estamos asesorando a nuestros clientes y dicho eso, nuestros clientes obviamente tienen toda la libertad para tomar otras decisiones distintas. Y con esa introducción me enfrento al tema de la liquidez y al tema de la competencia. Liquidez. Estamos hablando mucho de que la banca tiene liquidez y parece que es un fenómeno coyuntural. No me puedo detener porque es un tema muy técnico, pero la liquidez de la banca comercial no solo es un tema coyuntural, sino es un tema estructural. Y es estructural por dos razones. En primer lugar, porque en la crisis del 2009, 2010, 2011, la banca, la banca europea y la banca española, llegó al convencimiento de que no era bueno que su cartera de créditos, sus carteras de créditos, fueran superiores a su cartera de depósitos, porque eso le daba una situación de vulnerabilidad muy importante. Y desde ese punto de vista ha habido una fuerte reestructuración del balance. Pero hay un segundo elemento, y es que como consecuencia de las regulaciones en términos de capital, como consecuencia del Banco Central Europeo, el mecanismo de resolución, etc., la banca tiene que emitir una serie de deuda que hace que su balance necesariamente esté en una posición estructural de liquidez. Y eso me parece que es relevante decirlo. Y por lo tanto, insisto, es un tema muy técnico, pero no creo que es un tema solo coyuntural, sino en la estructura actual es un tema que va más allá de la coyuntura. Y en cuanto a la concentración, pues vamos a ver, yo cuando analizo la concentración del sector financiero español, pues tengo tres referencias, por ejemplo. Primera referencia, ¿cuál es la cuota de mercado del principal banco español? Pues en el entorno del 25%, totalmente comparable con muchos de los países europeos. Si analizo cuál es la concentración de los cinco mayores bancos españoles, el 75%, totalmente comparable con países bajos. Si analizo un índice que la Unión Europea pone muchísimo interés, que es un índice clásico de Hinferland, que en definitiva mide el nivel de competitividad, pues claramente estamos muy por debajo de este índice respecto a lo que se considera, digamos, posibles riesgos para la competencia. Pero es que doy un paso más. Claro, cuando se habla de competencia no hay que hablar solo de depósitos, hay que hablar de todo. Y cuando hablamos de créditos, pues es que los créditos para las pymes españolas o las hipotecas para los ciudadanos españoles, a pesar de nuestra prima de riesgo, están por debajo, claramente por debajo de las alemanas. Y cuando hablamos de competencia tenemos que hablar de comisiones. Más de dos tercios de nuestros clientes no pagan por comisiones de administración, etc., porque tienen relaciones de vinculación. Eso es impensable en Francia o en Portugal. Por lo tanto, yo personalmente creo que la competencia en España es una competencia con los jugadores tradicionales, una competencia perfectamente equiparable a la europea, y a eso le tenemos que añadir que no nos va a dar tiempo a todo el mundo de la competencia de los nuevos jugadores, etc. Porque hablar solo de la competencia desde el punto de vista de bancos tradicionales es ver solo la mitad de la película. Pues es verdad, nos hemos prácticamente merendado el tiempo. Me da tiempo a lanzarle una última pregunta. ¿Cómo de cómodo es seguir teniendo al Estado como accionista? El FROP se ha abstenido en las últimas juntas con la política de remuneración. ¿Qué hoja de ruta cree que eso puede tener? Bueno, teniendo aquí un representante del gobierno, pues lo hablo con la misma tranquilidad. Vamos a ver, siempre lo he comentado. Es decir, a la hora de hablar de la salida del gobierno en el capital, antes de Bankia y ahora de CaixaBank, siempre digo que esa no es una respuesta que yo pueda dar. Es decir, los gestores lo que tenemos que hacer es trabajar mucho, gestionar bien, dar buenos resultados y buena retribución al accionista. Y es el accionista, y en este caso el FROP, el que tiene que decir cuándo, cómo y a qué precio sale. Y por lo tanto, esa es su responsabilidad y por lo tanto yo no puedo responder a esa pregunta. En segundo lugar, tanto, lo he dicho muchas veces, lo dije en mi época anterior como presidente de Bankia, y lo digo ahora en CaixaBank, la política, nosotros ni en Bankia ni en CaixaBank hemos tenido injerencias políticas en la gestión. En el caso de Bankia no teníamos ningún consejero dominical, en CaixaBank tenemos un consejero dominical que he puesto, vamos, designado por el FROP y yo personalmente no he visto ni en un caso ni en otro ninguna injerencia en nuestra gestión. Cosa distinta es que efectivamente en el tema de retribuciones, pues una vez al año tenemos una cierta emoción para ver el nivel de respuesta o cómo se va a decantar el FROP. En la última junta, el FROP, hablando de nuestras políticas de retribuciones, decidió abstenerse, quitando ese porcentaje que representa el FROP, el 17%, el 98% de nuestros accionistas votaron a favor de nuestra política de retribuciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Así que un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.